Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft en mi canal. Seguimos con esta serie donde estamos subiendo desde nivel 1 hasta el 120, que es ahora mismo el nivel máximo que tenemos hasta que salga Shadowland. Esta serie va a ser un poquito para ir resolviendo vuestras dudas y que vayáis viendo el juego por si os animáis a empezar a jugarlo ya para preparar Shadowland o decidís esperaros para cuando salga la nueva expansión. Hoy quería deciros el tema de reliquias. Ayer os expliqué cómo pillar vuestra primera montura de una manera fácil y luego me habéis preguntado por el tema de las reliquias. Las reliquias tenéis varias maneras de conseguirlas. Una, tenéis reliquias que se pillan en el vendedor de la hermandad, que a mí no me sale nada porque no tengo una hermandad ahora mismo, ¿vale? Pero eso os metéis en una hermandad y ya podréis comprarla. Lo que pasa es que creo que necesitáis X rango, o sea, tenéis que tener alguna reputación o algo así, si no recuerdo mal, con la hermandad. Pero vamos, metéis una hermandad y lo pillaréis pronto, ¿vale? Y luego lo tenéis en las ciudades, en esta no, en la horda. O sea, tendréis que ir hasta Entrañas, Entrañas, que está por aquí. ¿No? ¿What? ¿Entrañas? Bueno, Entrañas, perdón, está aquí, que no lo tengo descubierto en este personaje, que es la ciudad de los no muertos, en la horda. Y luego, en la alianza, tenéis que ir a Forhaz. Que Forhaz ni me acuerdo dónde está. ¿Por qué no me acuerdo dónde está Forhaz? Pero bueno, Forhaz, donde se crean los enanos y todo el rollo, pues en esa ciudad tenéis también el vendedor de las reliquias. Le preguntáis a un guardia y pondrá algo de las reliquias. Y ya está, vais y las compráis. ¿Qué pasa? Que cuestan, es lo que os dije, ¿vale? Para la gente nueva no creo que podáis, porque cuestan oro. Y no sé si vais a tener oro. Y luego, además, tendréis que ir upgradeándolas. Que yo, por ejemplo, tengo que upgradear alguna reliquia, porque si no, no podremos avanzar. O sea, perderemos el bonus de experiencia. Pero bueno, eso ya lo miraremos más adelante. Bueno, hemos entrado en una nueva mazmorra, como estáis viendo, prácticamente siempre, por el tema de cómo vamos leveando, de cómo vamos subiendo. Estáis viendo que cada vez que metemos una mazmorra, nos da una mazmorra nueva. Y, pues, con ello, nos dan el tema de... ¿Cómo se dice? De misiones nuevas para hacer en esa mazmorra, ¿vale? Así que es una manera muy... O sea, vais a subir muy bien, muy rápido. No vais a tener problemas, porque... Es que ni os tenéis que mover de la ciudad. Vais a estar en la ciudad, y como habéis visto, metéis cola y pa'lante, ¿sabes? Y se acabó. Y vais a ir pillando un montón de niveles, vais a ir pillando un montón de equipo. ¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando? De comer a los pichos, esto es de mierda. ¿Vais a pillar equipo? ¿Vais a pillar de todo? ¿Vais a pillar dinero? Ya visteis que con tres mazmorras ya hemos pillado el dinero que nos hacía falta para pillar la montura y el aprender, el poder utilizar la montura. Y, aun así, nos ha tobrado un montón. Más lo que nos sobre ahora también. ¿Vale? Porque ahora, acordaros de que mientras más subamos, más experiencia nos dan... ¡Uy! Que casi me caigo, tú! Más experiencia nos dan y más dinero nos dan también. Bien, ¿vale? Hostia, esto es nuevo. Esto no lo conocía yo. Eso es por si alguien se cae, ¿no? Ah, tío, de verdad. Han puesto una cuerda ahí por si alguien se cae. ¿Qué pasa? ¿Vale por ahí? En fin. Nosotros, pues ya veis. Vamos a ir rapidito. Las mazmorritas, gente. Si vuestro equipo... Si vuestro equipo da... ¿Vale? Me he colado, 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 me he colado. Vamos a confiar, vamos a confiar. Me he colado un poquito. Me he colado un poquito. Pero si vuestro grupo lo... Vuestro grupo da para darle caña, pues darle caña. Aquí es verdad que me he colado un poquito. ¿Vale? Han puesto fino. Me he acojonado por un momento. Ten en cuenta que todavía, a pesar de que vamos pillando cada vez más habilidades... Eh... Hombre. Todavía no tenemos... Todavía no tenemos todas las habilidades, como quien dice. Evidentemente. Nos faltan un montón. Al igual que los talentos... Y todo el rollo. ¿Hola? La tortuga se los ha... Se los ha cargado a todos. Esta pequeña tortuguita. Bueno, aquí nos tendremos que ir, supongo. Cuando hace eso, ¿no? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué tiene? 41 de daño a través infligido. Ah, al azar, cada 3 segundos. O sea, cada 3 segundos mete un chispazo de eso. Bueno, ya estáis viendo que complicado no es. ¿Vale? O sea, siempre os lo recuerdo, ¿vale? Que... Que habrá de todo. Que cuando juguéis, habrá de todo. Ya os dije que os vais a encontrar grupos donde la gente sea muy amable y muy apañada. Y otros grupos donde os toque un... Un... En fin. Un escoria. De jugador. Tontito. Vamos a ir jugando para acá. Bueno, espérate. Tenemos que lootear, ¿no? Esto, por cierto, no tenía que haber... La he puleado. Porque creo que he pegado el... El pisotón en el suelo. Vale, creo que era... Es por aquí, ¿no? Sí, creo que sí. De todas formas, si os perdéis... Bueno, hombre. Si sois el tanque, por norma general vais a ir tirando, ¿vale? Si no, seguro que tenéis algún DPS que va a tirar para adelante y ya está, lo seguís. Pero fijaros que te viene marcado, ¿vale? Si le des a la M te viene marcado... Estos iconos son los jefes. Entonces, pues abrís y os fijáis por donde hay que ir y ya está. Y fíjate, yo no sabía ni para dónde era ahora. No tenía ni... O sea... Hay mazmorras que a lo mejor no las has pisado, pues desde la última vez que le veaste a su personaje. En mi caso, por ejemplo, pues hace ya... Bastante tiempo, de hecho. Espérate. Cuidado. Puleo ahí, pero... Casi me cuelo, ¿eh? Casi me cuelo ahí. Más que nada porque no quiero pulear el boss este... No quiero... Bueno, no sé. A ver. Ustedes. A ver, pues está ahí al fondo, ¿no? A ver, pues está ahí al fondo. Claro, como veis, es bastante sencillito lo que hablé el otro día. Es muy facilito de aguantar. Todavía, por cierto, no tenemos el corte. El corte no lo daban al 24, ¿no? Ya mismo lo pillamos. ¿Esto qué es? Vamos a cargar... Se tienen que cargar estos para cancelar el hechizo. Es que sale el boss. Que, por cierto, cuando... O sea, el corte... Es que el corte viene muy bien, tío. Porque hay hechizos. Mira, el 24. O sea, ya mismo. O sea, cuando terminemos esta... Cuando terminemos esta mazmorra ya lo tendremos. Y fijaros el daño que vamos metiendo, ¿eh? Que, por cierto, os tengo que... Ya en el próximo vídeo, ¿vale? En el próximo vídeo ya de aquí nos tendremos que mover. Que, pero es que no quitan vida ahora mismo. ¿Ves? Esto, por ejemplo. Siempre te marcan en el suelo. Siempre que salgan cosas de estas en el suelo, moveros. Por si acaso. En el 99% de los casos va a ser algo que os va a hacer pupa. Y lo he dicho. Que en el próximo capítulo ya os haré una pequeña recomendación de addons. Para utilizar. Que os vendrán bien. Sobre todo para que vayáis mirando cositas y tal. Addons, por ejemplo, para ver el loot. Que os puede caer en las mazmorras. En las raids. El recounter. Para ver el daño que estáis haciendo. Y el daño que está haciendo vuestro... Vuestro... No son de unos pantalones. Pero no nos sirven porque tenemos el pantalón de reliquias. Y ya sabéis que el pantalón va subiendo con vuestro nivel. Entonces no nos va a hacer falta. Que podéis ver de todos. En el recounter podéis ver daño que infligís. El tema de la gente que haya roto un CC. El CC es cuando... Yo que sé. Tenéis una habilidad para que un objetivo no se mueva. Un mago. Convierte en oveja a alguien. Y luego llega otro y le pega un golpe y lo rompe. Pues también esto te lo dice. Y tenéis luego las disipaciones que se utilizan. El tema de las curas. De todo. El daño que se recibe. De todo. O sea, de todo. Daño... Fuego amigo. Que eso también... Eso es... Yo que sé. A lo mejor hay un boss... ¿Esto es un... El pambo este que es, tío? A lo mejor hay un boss que hace una habilidad que os tenéis que apartar. Y... O te pone una cosa que... Sí, te pone una cosa que hace daño en área a la gente de tu grupo. Y tú entonces te tendrías que apartar de ellos, ¿no? Y tú te quedas con ellos. Pues entonces ahí se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado como daño en... Amigo, ¿vale? En fin. Que tiene... Que está muy bien para ir... Bueno, para ir viendo cositas. Para ir intentando mejorar historias. Para ver si... A ver... A estos niveles no os lo recomiendo, evidentemente. El tema de que os pongáis a... A mirar nada. Porque ahora... No sé. Estáis viendo en el recount, ¿vale? Eso que tenéis ahí abajo a la derecha. Estáis viendo que yo... Estoy siendo el que más está pegando prácticamente todo el rato. Eso es cosa de ahora. De que los tanques para el leveo están muy, 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 muy fuertes. Muy fuertes. Pegan muchísimo. En área, en unitardia y tal. Y entonces, pues fíjate el daño. Hay que mirar el daño. Estoy viendo el daño. Es que... Es una barbaridad. Pero por eso. Pero eso luego cambia. Luego a nivel máximo ya, pues quien es tanque, pues eres un tanque y ya está. Y un DPS, pues eres un DPS. Un DPS es el que... El damaje... Damaje dealer, ¿no? El que hace daño, básicamente. Pero ahora mismo... Lo podéis tener... Como una pequeña guía. ¿Vale? Como una pequeña guía. Pero no... No... No os rayéis, ¿vale? En plan de... Me estoy quedando último en DPS. No sé qué. Ahora mismo disfrutad del leveo. O sea, lo que tenéis que hacer es disfrutar del leveo y ya está. Esto hay que matarlo. O sea, ahora mismo disfrutad del leveo. Ir mirando cosas. Evidentemente siempre que podáis mejorar algo, intentar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Suéltame. Maldito. Todo lo que podáis mejorar, ¿vale? Pues intentar mejorarlo. Por cierto, me dijisteis... Porque os recomendé una página que era Easy Banes. Y es verdad que... Yo recuerdo que había dos páginas, ¿vale? Antiguamente. Y una de ellas no me gustaba. Pero no me acuerdo si era Easy Bane. No era la que no me gustaba. Era otra. Noxius o algo así. Era la que a mí me gustaba. Pero es verdad que también tenéis WoW Heard, ¿vale? En WoW Heard tenéis todo. Es como la Wikipedia del WoW. En WoW Heard tenéis todo. Desde los bosses... Ojo. Desde los bosses hasta el loot. Hasta guías. Loot es los objetos. Que te puede tirar un bicho. Un jefe de una mazmorra o de una raid o de lo que sea. Ahí lo tenéis absolutamente todo. Entonces si queréis verlo ahí, pues... Perfecto. A mí es que se me olvidó comentar lo de... Que bufeta, ¿verdad? Se me olvidó. Muy bueno. Esta mazmorra, por cierto, es un poco... Creo que esta es un poquito... Un poquito más larga, me parece. Estamos ahora mismo a nivel 20... ¿Qué tiene esta? No me acuerdo. Ah, por cierto. Dato importante. Si dejáis... Cuando dejéis de... De jugar... Si lo podéis dejar en una posada... O en una ciudad... Eso va a hacer... No sé si al principio del vídeo os habéis fijado... Pero yo tenía la barrita de experiencia... Que es esta que está en morado... La tenía en azul. Eso es porque tú cuando dejas el personaje... En una ciudad... Pues va ganando como... Como un estado... De descanso... Y ganas un 200% más de experiencia... Por los bichos que matas. ¿Vale? Un 200% más. Entonces si os pilla... Para poder dejarlo en una... En una posada... Las posadas son... Cuando llegáis a las ciudades... Y veis que hay... Suelen ser edificios donde tienen un buzón... Un buzón fuera... Y el personaje que está dentro... Uno de los personajes que están dentro... Es para que podáis poner la piedra de hogar. La piedra de hogar es esta... Que vosotros le decís a un... Yo qué sé... Llegáis a un poblado... Vale... Dentro de... X... Que está más lejos. Y veis que tenéis un montón de misiones para hacer allí. Pues podéis hablar con el tío de la posada... Decirle... Oye, yo quiero que la piedra... Cuando la utilice... Me traiga aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ya os trae ahí. ¿Vale? Pues si lo dejáis en esas posadas... O yo qué sé... O en Orgrimmar... O en alguna ciudad principal... O lo que sea... ¿Vale? Pues os van a dar... Ese estado... Hostias. Hostias. Me comió ahí un tentacurillo. Os van a dar ese estado de recuperación... Y hombre... Pues... Algo se nota. Yo por ejemplo... Como he estado ahora con el gatito... Que hemos adoptado... A un... Bueno... Depende de cuando veáis este vídeo... Ya tendré a uno o a dos. Pero he adoptado dos... Dos... Dos gatitos... Que son hermanos además. Y... Y he estado un par de días que no he podido... O sea... Con el gatito nuevo en casa y tal. Porque el hermano ha venido después. Pues no... No estoy teniendo tanto tiempo para grabar. Porque como estoy con... Con el perro y todo el rato... Los gatitos son muy pequeños... Se meten por todos lados... Hay que estar con ellos... Entonces no estoy teniendo demasiado tiempo ahora mismo. Y entonces como no he tocado el huevo en esos días... Pues... Si os vais al principio del vídeo por curiosidad... Pues habréis visto que tenía prácticamente el nivel entero con la barrita al 200%. O sea... Que siempre que podáis... Siempre que podáis dejarlo ahí en una ciudad... Porque os va a salir... Os va a salir rentable. Y se recupera muy rápido eso. Se recupera muy rápido. Y ya si estáis un par de días sin jugar... O lo que sea... Porque no podéis... No queréis... O estáis jugando otra cosa también de mientras... Pues cada vez que entréis... Pues vais a tener esa barrita prácticamente entera... Un nivel entero. Y voy a subir todavía... Y voy a subir todavía más rápido. ¿Vale? Por acá... No sé cuántos bolsos quedan. Creo que... Bueno, estamos ya... Esta mazmorra está más larguita que las otras. Me parece. O al menos... Había una mazmorra que siempre se me ha hecho muy larga. Y eso que ahora... Porque esto era antes una aventura. Antiguamente... Como era antes el juego y tal... Esta mazmorra... Que era una aventura... Es más... Era una mazmorra que como hubiera alguna persona un poco tal en tu grupo... Y ahora cuando lleguemos os explicaré dónde y por qué... Era una mazmorra que te tirabas... Sin exageraros, ¿eh? Una hora para llegar al sitio donde os diré. Y que luego por el error de una persona... Tenéis que abandonar la mazmorra sin poder terminarla. O sea... Era... O sea... Hay mazmorras que son... Que eran... Eran, perdón. Eran. Ahora, a día de hoy ya no. A día de hoy se hacen bastante rápido y tal. También la gente tiene mucho más experiencia. Las clases están hechas de una manera... Que tienen mucho más recursos y están mejor. Hay mucha gente que dice... No, es que antes era... Hay mucha gente... Sobre todo cuando salió el World Classic. Que bueno, que el World Classic ya... Ya le ha dicho mucha gente lo que es. Y ha sido una mierda. O sea, una mierda. Quiero decir... Hay mucha gente que yo no sé quién se lo ha vendido. Que pensaba que... Que World Classic iba a ser como hace 15 años. Y evidentemente... La gente no juega como hace 15 años. O sea, yo lo que he visto en World Classic es... Lo que era World Classic... Solo que con jugadores muy experimentados... Y mucho más tryhard y todo, ¿no? Entonces... No tiene nada que ver. La dificultad... Lo que pasa es que antiguamente... Las clases estaban mal balanceadas. Tenían mucho menos recursos. O sea... No era cuestión de dificultad. Antiguamente no era cuestión de dificultad. Era cuestión de... Pues que si el bicho te pega 80... Y tú aguantas 100... Pues... A la que te pegue 2... Pues te ha matado 4 veces, ¿no? Pero eso no era... No estabas haciendo ninguna mecánica... Súper espectacular... Por la cual tuvieras que tener cuidado... De esquivar habilidades... Ojo... Hostia... Esto es muy... Mmm... Me voy a poner... Me voy a poner... Me voy a poner uno de level... Me voy a poner... Que a ver... Que evidentemente... Si te comías habilidades... Pues sí, pero... Que los bosses son muy sencillos... Muy... Muy tontos... Y lo que te mataba... No era tanto las mecánicas... Ni lo difícil que fuera... Sino que todo estaba muy mal balanceado... Todo era... A ver... Pues un juego... Que se lanzó... Y que estaba todavía muy verde... Y... Bueno... Pues le faltaba mucho pulir... Le faltaba mucho pulirlo... Y a día de hoy... Pues el leveo es fácil... Porque tiene que ser fácil... O sea... A ver... La mayoría de la gente que juega World of Warcraft... No está diciendo... Oh, wow... Espero encontrarme un gran challenge... Leveando... No... La gente lo que quiere es... Empezar a jugar al WoW... Subir a nivel máximo... Y empezar con el contenido... Que le... Que le da el juego a nivel máximo... Que es a lo que la mayoría... Al menos... La mayoría de la gente... Que juega este juego... Pues... Es lo que quiere... ¿No? Entonces... Bueno... Que no es... Sorry... Bueno... En verdad... Me podría haber tirado yo también... Lo que pasa es que no sé si... La pelota se ha pegado mucho... Es que esto lo han cambiado... O sea... Las batmorras como estaban antes... No tienen nada que ver... A como están a día de hoy... O sea... Las han cambiado un montón... Entonces yo este bicho... O sea... Yo este... Esta batmorra así... No sé... ¿Desde cuándo lleva esto así? Porque yo esto no... O sea... Yo no recuerdo a este... A este muñeco aquí... Pegando... Esa bola... Que ha tirado de energía oscura... Del vacío... No me suena de nada... Pero de nada, de nada, de nada... No me suena de nada... Y aparte... ¿Esto qué es? ¿Es un boss? ¿Es un boss esto o no? ¿Esto es un boss? ¿Esto es un boss colgado? Vamos, creo... Aguanta un montón, ¿no? Hombre, no hay ninguno... Está todo el mundo pegando... Vamos todos pegando... Ah, pues sí, era un boss... Que raro... O sea, no... No sé cuánto llevará esto... A lo mejor lleva cuatro años esto así... Y no me había dado cuenta hasta ahora, ¿sabes? Bueno, pues estamos llegando a la parte fatídica... Que ya... Ya no puede pasar, ¿eh? Ya tranquilos... Pero bueno, os lo digo... Yo no sé... Pues estoy jugando... Nah, es que tampoco... Es que... Cuando salió WoW Classic... Yo jugué a WoW Classic, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo jugué... Pues porque... Iba a pegar un bimbazo... Porque la gente... Pues no sabe muchas veces... O les vende la moto... Y... Pero vamos, yo la experiencia que tuve con el WoW Classic de ahora... No es la que tuve yo hace 15 años... O sea, yo subí un... Subí un brujo a base de Spellcliff... O sea, nos metí... Spellcliff es básicamente que nos metíamos... Toda una parte de magos... De brujos y de magos... Sin tanque... ¿Vale? Con un healer... Y limpiamos todo a base de AOE... De AOE es de hacer áreas... ¿Vale? O sea... Eso yo, por ejemplo... Cuando jugué hace 15 años... A nadie... O al menos de la gente que yo conocía... Que además estábamos en una guild buena... Estábamos en Sabbath... Y era una de las mejores guildes... De nuestro servidor y tal... Ah, pues... Yo no vi a nadie... Cuando yo estaba leveando en aquella época... Al poco tiempo de salir el WoW... Yo no vi a nadie hacer eso... ¿Vale? A nadie... Pero por lo que os he dicho... Porque... La experiencia que tenemos a día de hoy... En el juego... No es la que teníamos hace 15 años... O sea... Es muy diferente... Antiguamente... Mucha gente... Pues era su... Era probablemente... Su... ¿What? ¿The fuck? Su primer MMO... Iba muy perdido... Yo por ejemplo... Venía de jugar otros MMOs... Como era el... Como era el EverQuest... Un juego muy antiguo... Muy antiguo... Pero yo venía del EverQuest... Jugaba el EverQuest antes... Y... Y bueno... Y jugaba el Warcraft 3... Por aquella época... Y me decidí... O sea... Cuando salió el... Sabes tú... Cuando yo me compré... ¿Qué tienes Waterjet? No... No tengo... No tengo... Ah, que... Ah, no... Que es un lado... Mira... Aquí antiguamente... ¿Vale? Cuando matabas a un bosca de aquí... Que era un brujo... ¿Vale? No era un elemental... Era un brujo que había... Pues tú tenías que abrir... Estas puertas que están ahora abiertas... Antes estaban cerradas... ¿Vale? Y había aquí como uno... Como los altares estos que veis aquí... Pues había como unos fogones... Y tenías que apagarlos... Apagarlos o encenderlos... Ya no me acuerdo... ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que tú tenías que hacerlo de uno en uno... ¿Vale? Tú tenías que hacerlo de uno en uno... Abrías uno... Salían los bichitos... Correspondientes a ese fogón... Los matabas... Y luego resteabas... Y abrías otro... Pues siempre había alguno... Que no sabía como iba... Bueno siempre no... Porque yo me acuerdo que la gente pues avisaba... ¿No? En plan de... Oye tal... De uno en uno... Tú ya avisabas... Pero una vez no se avisó... Y llegó uno y hizo... Pum 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 pum... Abrió los cuatro a la vez... Y claro... Nos mataron... Nos mataron... Pero lo malo no es eso... Lo malo es... Que se quedaban ahí los bichos... Ya para siempre... Y... Y eran inmatables... O sea... No podíamos con ellos... O sea... No podíamos con ellos... Si te tocaba pues... Salir cuidar la mazmorra... Y si la querías volver a hacer... Pues empezarla de nuevo... O sea... Era... Era curioso... Era curioso... Era bastante curioso... Pero ahora ya eso la han cambiado también... Hasta eso han cambiado... Que a día de hoy no sería un problema... Ahora mismo las clases ya os digo... Tienen mucho más daño en AOE... Son mucho más versátiles... Mejor balanceadas... Ahora mismo no habría problema... Que por cierto... Eh... La misión de aquí... ¿Qué pasa? Que solamente... O sea... Solamente es... Del último bicho... Por lo que estoy viendo... ¿No? Ya tenemos una misión... Pues que... Bueno... A lo mejor... A lo mejor con las prisas... No me he cogido todas las misiones... ¿Eh? Que puede pasar... Puede pasar... Pero bueno... Vamos a por el último boss... Que terminamos ya... Mucho tentáculo por aquí... Va, va... Cuidado, cuidado... Le han cogido... Tanto a culillo... Pero tiras para adelante... Que no hace falta... Tiras para adelante... ¿Qué estás haciendo? No dan experiencia... Creo... No dan experiencia... Si te pillan... Si os pillan... Para adelante... ¿Ves? Para adelante, para adelante... Tranquilos... Tranquilos... Compañeros... Que estoy bien... Tiras para adelante... Venga... Vamos... Vamos... Este por ejemplo... Este se debe matar... Bueno... Este no... Sí se debe matar... Pero... Lo voy a matar... Pero lo de la pade... Sé que puede pasar... ¡Ah! ¡Muere! Y ahora... A por el... A por el final boss... De esta mazmorra... Ah, voy a pasar de estos... ¿Puedo pasar o no? Pasar, pasar... Pasar, pasar... ¡Oh! ¡Let's fucking go! Aguanta el bichito... Aguanta el mameluto este... Desgarro... ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¿Eso es el tentáculo? ¿Eso es que va a matarlos? Hostia... Hostia... Bueno, siempre... Pequeña recomendación... Pequeño... Pequeño tip... ¿Vale? Para aquellos que seáis nuevos... Por norma general... Por norma general... No siempre... Pero por norma general... Para que no se te líe... Siempre que aparezcan bichos en los bosses... Y darle prioridad y matarlos... Y quitarlos del medio... ¿Vale? Porque estoy casi seguro... A ver... Yo este boss no me lo conozco... Porque yo creo que... En la primera vez que hago la mazmorra... Con estos cambios me parece... Estoy seguro de que... Si dejas las cabezas estas vivas... Se te pueden llegar a acumular... Y seguro que... Que hacen las mismas habilidades... Que el boss principal... Y a lo mejor se te puede liar... ¿Vale? Se te puede liar... Entonces... Por norma general... Cuando salen adds... En un jefe... Eh... Matarlos... Matarlos mejor... Matarlos... Bueno... Pues hemos subido... ¿Cuánto hemos subido? Mira... Nos han dado... 60... Ah... ¿60 de plata solo este? Ah... Pero aquí en el cofre habrá algo más... ¿No? ¡Hostia! ¡Qué poquito nos han dado ahora! ¿No? A lo mejor era por la mazmorra aquella que hicimos... ¿No? ¿Quedan más? Se han dado muy poco... ¿No? A ver... Un oro y algo hemos sacado... Pero muy poquito... Hemos sacado muy poco aquí, eh... Bueno, hemos pillado nivel 20... Ah... 24... Casi 25 ya... Lo bueno... Por fin tenemos el zurrar... Que es... Esta habilidad es para... Para meter cortes... Ya cuando... Cuando casteen los bichos... Siempre que se le pueda... Siempre que se pueda cortar... Pues le meteremos... Y así... Pues no castean lo que sea... Un hechizo que vaya contra nosotros... Un buffo que se vayan a poner ellos... O lo que sea... Eh... ¡Hostia! Es que estoy mirando lo del oro... Pero nos han dado muy poquito... Nos han dado 60 de plata... Y... Y nada de... Nada de oro del... Del boss... En el cofre... Que raro, ¿no? O sea... En la... El otro día... La mazmorra que nos dio muchísimo oro... ¿Cuál fue? Fue esta... ¿No será que esta mazmorra... Por lo que sea... El último boss... Te da más... Solo de lo normal? No lo sé... Si alguno lo sabéis... Ponedme en los comentarios... Porque me interesa... Porque puede ser una manera de... ¿No? Porque ¿Cuánto tardamos? 15 minutos... A ver... Que tampoco creo que sea... Es que lo más rentable... Es que tiréis para adelante... O sea... Le vea rapidito... Y ya... Cuando estemos a nivel... Alto... A nivel máximo... Ya explicaremos... Maneras de farmear... Para hasta ahora mismo... Con que hagáis esto... Para sacaros... Es que ahora mismo... Con que tengáis el dinero... Para sacaros la montura... Vais que chutáis... No necesitáis absolutamente nada más... Así que nada gente... Espero que os haya gustado el vídeo... Si ha sido así... Intentad darle al botoncito de me gusta... Si no estáis suscrito... Suscribiros... Para no perderos ninguno de mis vídeos... Y como digo siempre... Muchas gracias por verme... Y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta luego...